La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento, en movimiento. MW Radio, la señal en movimiento. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en este lunes 3 de septiembre. Estamos iniciando el mes patrio y por supuesto que será un mes en donde en este programa destacando lo nuestro vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que nos llevó a conmemorar la independencia de nuestro país. Hoy por supuesto 3 de septiembre, deseando que tengan un excelente inicio de semana y por supuesto invitarlos para que nos hagan favor de acompañar durante estos minutos en esta primera parte del programa que tenemos que compartir con ustedes temas interesantes. Como cada lunes, en la mesa de análisis es un gusto recibir a mi amigo, el editor del portal Fuego y Nieve, José Manuel Miranda, a quien siempre recibo con mucho gusto en esta mesa. Bienvenido, José Manuel. Muchísimas gracias, Anita. Es un placer estar aquí en este programa y por supuesto junto a ustedes. Muchas gracias por su atención. Y claro que inicia este mes, un mes en donde sin duda hay acontecimientos importantes en materia política, el antes y el después de las legislaturas, en donde recientemente, bueno, pues estamos estrenando una cámara de diputados en San Lázaro ya con la toma de protesta, con la toma de protesta de senadores y pues llegando, llegando los legisladores de Morena en el Senado de la República iniciaron pues a despedir gente, José Manuel, en un pequeño análisis lo que pudieron vislumbrar nada más en cuanto llegaron, 1.119 personas fueron despedidas del Senado de la República, quienes por supuesto estaban en la lista de asesores y en la lista de, usted ya sabe que empleados tan simbólicos que iban por el café y a cargar la laptop de los senadores y bueno, ya me imagino, y usted también se imagina los sueldazos que tenían, pues ya 1.119 de entrada fueron despedidos del Senado de la República, obviamente por la primera actividad que hace el presidente del Senado, el morenista así es que sin duda será una época de cambio, una época muy importante y José Manuel, en este día platicaremos de un tema que nos ocupa a nosotros como mexiquenses, habitantes de la región de los volcanes, del municipio de Chalco, de Ixtapaluca que es lo que tiene que ver con las actividades que van a realizar los nuevos miembros del Congreso del Estado de México quienes están, ¿a cuántos días José Manuel? de iniciar actividades ya con nuestros diputados electos y por supuesto los temas de la agenda legislativa que los diputados van a iniciar es algo que nos preocupa, que nos ocupa pero sobre todo deben mantenernos pues informados de saber cómo van a empezar a trabajar los diputados de Morena en el Estado de México, José Manuel Bueno, van a empezar a trabajar los diputados del partido Morena en el movimiento de regeneración nacional pues como toda una falange, es decir, se cuidan unos a otros bajo una misma dirección en donde nadie se mueve y nadie hace cosas de manera personal es decir, todos ofrecen a su coordinador, que en este caso va a ser Mauril Hernández un ya viejo conocido de esta región oriente porque, bueno, se le es de Turtitlán, pero ha tenido mucha influencia con el Grupo Acción Política de Ingenio Martínez Miranda, al cual, bueno, pues ya lo viene persiguiendo desde hace un buen rato lo viene persiguiendo y lo viene acompañando de manera que la acción de Morena se centra básicamente en el tema de hoy en la declaratoria que se hizo acerca de cuáles van a ser su agenda y sus prioridades para esta legislatura, la 60 legislatura en el Estado de México y bueno, pues empezando, a mí también me gustaría hacer una contextualización de por qué es importante el Estado de México y por qué es el posicionamiento de Morena aunque parece obvio, siendo un Estado gobernado por el PRI y sobre todo por Alfredo III en la línea de sucesión que es Alfredo del Mazo, Maza y que, bueno, pues el Grupo Atlacomulco es un individuo que está asentado en Huizquilucán es el originario, en el lugar donde más tiene valorización la tierra y esta situación, bueno, pues los hace ser de una élite que, bueno, pues la fracción de Morena hoy día no está dispuesta a seguirle brindando los privilegios que tiene el gobierno mexiquense ni que tampoco que tiene el gobierno, digo, el poder judicial del Estado y tampoco, por supuesto, lo que es los privilegios que tenían los legisladores en la legislatura que está concluyendo en estos días y nos estamos refiriendo a que el Estado de México ha crecido más del 70% el presupuesto destinado a esta entidad en solo 12 años es decir, ningún Estado ha alcanzado el crecimiento en dinero que se le otorga por parte de la Federación como el Estado de México el Estado de México se entiende de que bueno, primero estuvo gobernando Enrique Peña Nieto en esos seis años después estuvo Herubiel Ávila Villegas y evidentemente en ese tiempo es cuando se incrementa el presupuesto mexiquense pero cuando... pues es que trabajaron mucho ¿quién? en los gobernadores mexicanos para que se incrementara pues no creo que sea así yo creo que... estamos hablando del posicionamiento de un grupo a nivel nacional que venía jalando impulsado por viejos periodistas como Carlos Alíno de Gortari que finalmente empoderan a este grupo del centro del país a modo de que bueno pues se hace de las principales los principales cargos estamos hablando que se hace de la presidencia de la república ni más ni menos con Enrique Peña Nieto esta cuestión pues no es malo porque a final de cuentas pues qué bueno que tengamos mucho presupuesto para esta entidad que crece día a día pero el problema está en que no se ve reflejado en un bienestar de la gente hablamos de que esta situación la situación que viene haciendo morena o que va a ser morena que ya es prácticamente un calambre pero bien metido que le está poniendo alrededor del mazo es de que en general se va a reducir el 30% de gasto 30% en el gobierno 30% en el poder judicial y 30% en lo que es la legislatura la número 60 como ya se lo habíamos dicho con eso se pretenden ahorrar alrededor de 400 millones de pesos que serían reorientados para una serie de programas y acciones en favor de todos los grupos vulnerables pero sobre todo de aquellos grupos sociales que necesitan apoyo y comunidades que necesitan oportunidades e igualdad de oportunidades para lo que es el desarrollo digo no se fomenta el desarrollo más que en lugares del Valle de Toluca y Pará del Contá y algún que otro del norte del estado pero basándose en las acciones de los municipales pero por parte del gobierno del estado pues francamente nosotros no vemos que haya una voluntad hasta ahorita en donde bueno el gobierno sea un poco itinerante que se quede de alguna manera el gobernador en una que otra parte para que conozca de cerca los problemas y no nada más como se los vienen comentando sus delegados o sus aguereros lo que manda generalmente en esta en esta condición y para que yo te quiero pedir tu opinión es que se va a eliminar lo que es el programa de acción de apoyo a la comunidad y este PAC famoso pues prácticamente le otorgaba cada año a cada uno de los 75 diputados ni más ni menos que dos millones y medio de pesos ese puro programa el PAC famoso que muchos aquí en la zona de los volcanes no ejercieron no ejercieron ahorita decimos quiénes y por qué pues tan solamente cada año tan solo cada año representaba 187 millones y medio de pesos y qué quiere decir esto bueno pues que al quitarlo pues simplemente que esos 187 millones y medio de pesos se van a usar quizá para la misma función pero de otra manera no mediante la acción de los diputados lo cual pues yo pues francamente yo celebro ¿por qué? porque tengo un diputado cruzadito porque la verdad es del esnable lo que hizo hablamos del diputado del movimiento ciudadano que ya está por salir por entregar que es Miguel Ángel Choralfa Molina ese hombre el primer año no entregó lo que es el PAC no lo bajó en el 2016 y en el 2017 lo que hizo fue este entregarlo hasta septiembre cuando pasó lo del sismo entonces se hizo así como que ya llegó El Salvador y dando materiales y una serie de cuestiones que no dio en su tiempo y que no otorgó a las personas que lo necesitaban para las cuales estaban destinados en este caso las comunidades de la zona de los volcanes es decir y en este caso por eso yo celebro que ese dinero que le daban al año a diputados como este individuo pues simple y sencillamente ahora ya no van a estar sujetos a su capricho si se ejercen o no sino que van a ser por mandatos de la legislatura y obviamente del gobierno del estado que se apliquen de manera directa estos sin ambajes estos recursos los recursos ¿por qué? porque se hacen de manera clientela según el esquema que se tiene ahorita porque todavía no se hace la reforma que se tiene que hacer esa forma es que utilizaban discrecionalmente los recursos para quien ellos querían en el momento que ellos querían y con la finalidad que ellos querían de manera que bueno pues no sabemos exactamente qué va a pasar exactamente con el asunto del PAC pero la propuesta de Morena es quitarlo y yo creo que sí lo van a hacer porque tienen una carregada de diputados que difícilmente les van a decir que no por programas como este se da el caso que pudimos ver en días pasados en donde un diputado en Toluca encontraron en unas bodegas una cantidad impresionante de despensas y de materiales que estaban guardados porque los estuvieron ocupando para la campaña de José Antonio Mil y se quedaron ahí y poco a poco en la noche en la madrugada cuando la gente no está en la calle han ido con los mismos carros de logotipo de la legislatura a sacar poco a poco lo que había en la bodega lo que ya no entregaron para la campaña yo creo que cuando dijeron vamos a perder de todas formas para que seguimos regalando pero encontraron las cosas y hoy bueno pues empiezan a llenar los carros de esos apoyos a donde van a donde se van esas despensas esos electrodomésticos esos implementos para lo que es de infraestructura de una casa como tinacos por ejemplo hay lámina hay cemento y algunos agregados entonces los agregados son la arena la grava que todo eso constituía el PAC pero que definitivamente estos señores pues no lo distribuían en las comunidades que supuestamente representaban entonces yo creo que es atinado esta condición de que la fracción de Morena opte por quitar este programa porque realmente es muy leonina la manera como se manejan estos recursos imagínate no lo haces en 2016 tomas en 2015 en septiembre te vas todo en 2016 limpio no bajas el PAC en 2017 tampoco lo bajas bueno no lo bajas a las comunidades pero te quedas con él y lo ejerces como un salvador que digo bueno por lo menos algo dieron después del sismo del 17 del 19 de septiembre del año pasado entonces esto es una cuestión que obliga a repensar la manera de cómo constituyen los programas y de qué manera se van a usar esto que tú refieres de la desaparición del PAC programa de apoyo comunitario que se ha venido manejando de manera pues ya permanente a través del Congreso del Estado de México a través de los diputados sería uno de los primeros cambios que vemos con esta legislatura integrada por en su mayoría por diputados locales morenistas en el Estado de México sería como la punta de lanza esta primera decisión que toman no es exactamente una punta de lanza pero sí es una de las acciones más importantes porque esto es lo que hacía que los diputados se convirtieran en jeques de un territorio así es porque ha de cuenta usted que las oficinas de atención al público de las diputaciones las que luego desaparecen las que por ejemplo sí las que nos decía nuestra amiga diputada Federal de Miss Haufen que estaban recetas de cocina no la han visto en un Facebook Live ahora ya es chef yo creo que va a participar en estos concursos a qué se va a dedicar después de la señorita chef o algo así de echar a la maca tres años pero nuestra amiga nos decía que se habían levantado cuando le preguntamos por qué habían quitado las oficinas de atención decían es que estamos haciendo inventario ok hace un inventario pero cuando te vayas claro no meses antes de que te vayas es decir como ya perdí como ya no gané nada pues si agarro mi muñeca se me voy agarro todo lo que esté libre porque ya se me va a hacer el tema o sea son situaciones que son verdaderamente deliznables deliznables son deplorables es no tener permanencia y en esa situación vamos no hay que lo salve es un asunto total y absolutamente evidente es un asunto documental y comprobado punto en esta en esta condición de la eliminación no es tanto que sea por la punta de lanza lo que más le va a doler a la legislatura es que van a eliminar una serie de revendas las cuales incluyen seguro de gastos médicos mayores es decir te enfermas diputado tú pagas tus gastos no nosotros que se vayan al seguro popular que tanto presumen no que se vayan al médico privado pero que les cueste que les cueste porque el seguro de gastos médicos mayores era decir que un diputado se quería de repente o una diputada que quería hacer una operación de no sé y pues allí como era un gasto elevado sí porque ahora ya no se preocupan por tanto por saber de qué se trata legislar sino por verse bien verse bien y todo eso iba precisamente a cargo al helario si no es la cabeza pues que sea la cara ¿no? no se deje que sirva eso pero en fin también el teléfono el pago de teléfono celular también se va a eliminar los señores estaban acostumbrados a andar comunicados por el mundo sin que les costara tampoco a ver eso las facturas de comida también y si todo ese tipo de cosas la adquisición de parque vehicular es decir todos los carritos nuevos que llegaba un diputado ya traía su camionetota ya traía para sus chichintos y toda la cuestión toda esa adquisición de nuevos vehículos adiós tampoco lo que son la adquisición de computadoras nuevas como si las máquinas estuvieran condicionadas a cada tres años ya no se va a abrir porque aparte las toman como propias cuando no son de ellos son de la oficina de la representación de la diputación y es para quien ocupe ese cargo que las vacías de información digo generalmente hacen eso pero las dejas allí cosa que no pasó en la legislatura federal hicieron una mudanza tan 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 carroñera son muy pulcros muy limpios dejaron todo bonito bueno se vayan a salbotes de la basura en una azucas ¿cómo es posible? pero con su millón de pesos también nada más dejaron lo que era el escritorio y el teléfono porque hasta eso los teléfonos fijos como que para qué pero todos se llevaron pantallas sillas sillones cuadros bueno lo que a usted se le puede imaginar que puede estar en una oficina en una representación legislativa todos se llevaron todo hasta el condenado bote de la basura algunos se llevaron ¿cómo es posible eso? entonces acá bueno esta cuestión esperamos que no pase pero lo que sí es que esta adquisición de computadores ya no va a ser las plazas de los aviadores y familiares también adiós el uso de escoltas también se suprime y si quieren pagar todo eso tiene que ser de su bolsa lo cual yo celebro bastante claro por supuesto lo que tienen que hacer es que van a hacer la reforma urgente a la ley orgánica y los reglamentos del poder legislativo para poder hacer todo este tipo de cuestiones porque están reglamentadas y no puede entrar de lleno y decir vamos a quitar la cisa no no tienen que hacer una modificación a la ley orgánica del sol y al reglamento del poder legislativo lo que sí van a crear es una ley de participación ciudadana que es un tema extenso porque vale muchísimo la pena pensar que ahora en sus colonias va a haber consultas para que usted pueda decidir o por lo menos incidir un poco en qué se gasta el presupuesto no en lo que se le ocurra al condenado al presidente municipal es muy importante por eso para ello tienen que crear la ley primero como se hacía en el distrito federal cuando el gobierno les mandó el presupuesto pero no está creando el estado único porque por eso lo tienen que hacer y también tienen que hacer el esquema de presupuesto participativo una vez aprobada la ley también se va a aprobar lo que son o bueno pretenden aprobar la seguridad del plebiscito y el referéndum así como la revocación de mandato por eso necesitan hacer la reforma urgente de la ley orgánica porque esas figuras no están contempladas en la ley entonces lo que quiere decir que si esto se aprueba si nosotros mediante un plebiscito o un referéndum votamos que se vaya a la porra un presidente municipal se tiene que ir y se aprueba la revocación de mandato la revocación de mandato es decir te doy la confianza no sirves ya no te quiero te largas eso es bonito claro y eso es padre y eso es una situación que tenemos que empezar a entender y avisarnos del asunto porque ese es un un detalle que como ciudadanía nosotros vamos a poder empoderarnos siempre y cuando nos metamos en el asunto porque si dejamos que los demás hagan los demás hacen después no se callen exacto porque hacen lo que dice su santa voluntad y ya está entonces esta esta situación también te comento que Morena contempla que se van a revocar las reformas que aprueban el endeudamiento del Estado de México son muy importantes y ya para terminar porque resulta que la propuesta del gobernador Alfredo del Mazo puede ampliar la deuda del Estado de México que actualmente es de 38 mil 277 millones de pesos 38 mil 277 millones de pesos de pesos como mexiquense y la puede elevar a 43 mil 769 con la emisión desregulada de títulos de crédito de corto plazo lo que serían los certificados de acción del Estado de México lo cual es muy grave ¿por qué? porque estos títulos de crédito quieren decir bonos de deuda es decir simple y sencillamente del poseedor la figura del título del crédito es que tú tienes el documento y tú cobras y cobras directamente en la tesorería del Estado de México una poción cuando tú le hiciste de esos documentos de la manera que sea comprándolo o no sé de qué otra manera hay muchas pero que sí prácticamente estarían endosando los activos del Estado de México algunos deudores es decir es como si los 10 mil millones de dólares que pidieron Peña Nieto en bonos de deuda es exactamente lo mismo que querían hacerlo en el Estado de México entonces esta cuestión es lo primero que van a hacer los diputados de Moreno llegar y echar para atrás lo que son estas reformas que aprobaron lo que está ordenando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que venga encascada en los congresos y yo pienso que también en las encrituras ¿no? Sí se supone que se debe replicar la misma mudadita pues vamos a una segunda parte de este programa destacando lo nuestro para continuar con otro tema sin duda importante para todos los comunicadores del Estado de México y en general de la República Mexicana porque tiene que ver con la relación pues que estará en México a casi nada nos vamos a este corte y regresamos en una segunda parte destacando lo nuestro Viaja seguro en los mejores autobuses con aire acondicionado pantallas de video y baño para tu comodidad estamos muy cerca de ti Autopista México-Puebla kilómetro 27 más 500 en el paraje mejor conocido como la Caseta Vieja en Valle de Chalco Estado de México Teléfono 3091 5262 Autobuses FIPSA Porque la exigencia del paladar no tiene límites en Restaurant Bistro nos esmeramos por llevar lo mejor hasta tu mesa cuidando cada detalle en la elaboración de los alimentos con el deseo de que cada uno de los platillos satisfaga hasta el más exigente de los comensales es así como en esta tradicional temporada de chiles en hogada Bistro tiene la fortuna de cosechar los frutos de propia mano para la preparación de este platillo tan suculento Visítanos y comprueba lo que unas manos expertas pueden hacer para deleitar tus sentidos Te esperamos en Avenida Hidalgo número 37 Colonia Centro en Amecameca Recuerda Somos Restaurant Bistro Cocina Gourmet al pie de los volcanes Ser un profesionista exitoso es posible estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles colegiaturas accesibles material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios esta es una excelente opción educativa porque además de estudiar la preparatoria abierta el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz mecánica de motos gastronomía y cursos de diseño floral los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría en un excelente ambiente escolar nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado garantizando tu futuro como un profesionista exitoso acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en avenida Cuauhtémoc número 56 en el centro de Ixtapaluca inscripciones abiertas Colegio Holandés Campus Ixtapaluca formando profesionistas exitosos y regresando a esta segunda parte de destacando lo nuestro este lunes 3 de septiembre iniciando ya el mes patrio sin duda un tema que nos interesa a todos los comunicadores y a todos los que se dedican a esta labor tan hermosa que yo considero es la más bella del periodismo y sobre todo pues quien hace análisis si tiene contacto con la información que se transmite todos los días en diversos ámbitos de la sociedad es el tema que tiene que ver con la relación hoy del periodismo o de los comunicadores con el nuevo gobierno nos enfrentaremos sin duda a muchas cosas nuevas a muchos cambios de fondo dentro de la administración pública federal que tendrán que venir en cascada hacia los municipios hacia los estados y por supuesto cada uno de nosotros desde donde estemos pero tengamos alguna relación con el ámbito político tendremos que sentirlo el tema de la relación José Manuel del nuevo gobierno con los comunicadores o con el periodismo es algo que nos tiene alertas nos tiene muy intrigados nos tiene en expectativa por supuesto y también pudiera ser preocupados cómo será el nuevo trato del gobierno entrante con la comunicación con el periodismo con los comunicólogos bueno yo creo que aquí tenemos que ser muy puntuales en lo siguiente no podemos hacer nada respecto de la actitud que tenga el gobierno lo que nos debe de importar a los comunicadores es lo que nosotros hacemos es decir aquí no es no nos debe de preocupar lo que haga el gobierno nos debe de preocupar lo que dejamos de hacer nosotros esta situación porque hay que empezar a hacer más visible lo que ya se intuye y que es justamente el control de la comunicación del gobierno a todos los niveles si me permite usted decir por ejemplo una de las personas que va a ser más empoderada justamente es el coordinador general de comunicación social de la presidencia porque todas las dependencias a nivel federal ya no van a tener departamentos de ese tipo se decía que se duplicaban funciones que había muchísima fuga de dinero por esa parte y puede que que sí que tengan razón sin embargo la centralización de la información en una sola oficina hablando de todo el gobierno federal es un asunto que a mí me hace muy muy este muy como la la ¿cómo le llaman a esta la agencia rusa? esta bueno ahorita le digo el nombre pero es centralizar toda la información y estamos ante la pues yo tengo un déjà vu con con algunas películas que he visto a lo largo de toda mi vida en donde justamente la información juega el papel central y la información siempre se da específicamente de acuerdo a los intereses del gobernante por eso nosotros no podemos decir o hacer algo al respecto de la actitud que o la decisión que vaya a tomar el gobierno respecto a la comunicación nos debe preocupar el papel que vamos a jugar nosotros frente a los gobiernos porque estoy casi seguro que en la inmensa mayoría de las municipalidades que es donde nosotros nos movemos o en la legislatura igual va a permear la misma idea de centralizar la información y solamente dejar salir lo que se les lo que les conviene a los gobiernos yo creo que eso es un error porque muchas veces los periodistas o reporteros de manera muy específica no en general periodistas sino reporteros juegan un papel que no juegan sus direcciones de gobierno es decir le dicen a los gobiernos municipales que es lo que están haciendo mal donde están las fallas donde les hacen falta acciones al momento de denunciar alguna situación muchas veces las direcciones de gobierno de lo cual se deben encargarse de este tipo de cosas no lo hacen porque pues vamos funciona como una parte de una corte celestial en donde le hablan al oído al mandatario y le dicen todo está bien presidente la gente dice que está contenta la gente dice que todo está bien no hay problema veamos a Peña lo que nos dijo el día de hoy por el amor de Dios pues prácticamente dijo que todo estaba bien y que dejaba al país en de la mejor manera o sea es no solamente yo puse hasta un corte formó parte de ese informe ¿no? así es o sea yo de verdad hasta sí sí lo tuve o es o le mintieron o es estúpido o es un perverso mentiroso o sea escoja ¿no? pero no nos puede venir a decir que lo que nosotros estamos percibiendo en la calle es falso dice que hay fallas en la comunicación sí esa es una de esas decirnos mentiras nada más porque estás delante de toda una un gentío que lo único que hace es aplaudirte y apapacharte como si de verdad te lo merecieras ese es el mal de los gobernantes justamente de tener gente que no les habla la neta que no les dice la verdad y que les dice nada más lo que quieren oír eso es tan perjudicial como las acciones que hacen algunos gobernantes pensando que de verdad tienen la razón porque nadie se atreva a decirles nada nadie se atreva a decirles nada por eso es importante la actitud que nosotros como comunicadores tomemos frente a los gobiernos ese es el papel que nos toca no tanto preocuparnos por si el gobierno va a dar publicidad política o no yo creo que no la va a dar pero sí hay que ver formas de trabajar y formas de empoderarse cuando Donald Trump llegó al poder el Washington Post que es bueno está está prácticamente mantenido por el hombre más rico del mundo en estos momentos que es Jeff Bezos es el dueño de Amazon si tiene la referencia él tiene tiene las principales acciones o las sesiones mayoritarias del Washington Post uno de los periódicos más influyentes importantes de los Estados Unidos y lo que hizo el Washington Post fue que contrató más reporteros ¿por qué? porque sabían que estaban amenazados por Trump de que iban a estar obstaculizados en su función ¿y qué hizo? contratar más gente no correr contratar más gente para que investigaran más a fondo las cosas es decir aquí hay de dos o los comunicadores nos volvemos sumisos y serviles como ya lo son la inmensa mayoría de todos ya lo son pero les pagan por ello la cuestión es que aquí no les van a pagar por ello claro que les pagan pues y hasta se los llevan les dan su lunch les dan un sándwich un frutzi una naranja como en los eventos de la cargada eso es lo que hace el gobierno del estado de México la coordinación general de comunicación social del gobierno del estado de México digo el ofrecimiento es para todos bien ahí hablamos estábamos hablando justamente de cuál era la opción que teníamos los comunicadores ante la actitud del nuevo gobierno estábamos hablando de un gobierno que ya está que es Alfredo del Mazo que es un bueno en el estado de México que es un gobierno total y absolutamente desdeñoso que no le importa cómo se genera la opinión pública sino es a partir de sus consideraciones con sus boletines y una serie de cosas es decir su verdad oficial pero bueno pues esto te lleva a replantearte tú no quieres participar con ellos y no no dices tienes que decir las cosas como se perciben en la calle no como ellos lo perciben desde sus eventos donde están con los templetes y la gente y las porras y todo ese tipo de cosas con su canción oficial que por cierto se parecía a la de Dora 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 la exploradora es exactamente lo mismo pero con el texto del gobierno del estado bueno para que vean que ahí es la canción oficial del gobierno vaya cosa pero en fin aquí nosotros tenemos que hablábamos de la crisis de la opinión en los medios los pocos que sobrevivan van a tener que deben de tener una posición mucho muy crítica respecto del próximo gobierno de Andrés Manuel y todos los demás gobiernos que vayan a estar en los estados que estás haciendo mal pero también se debe de tener una ética y un profesionalismo verdaderamente bien puntuales a manera que las escribes o a que te digan si ahora va a haber o no va a haber para que tú trabajes o no trabajes yo creo que allí debemos de adoptar una posición muy profesional al respecto y en esta cuestión tenemos dos disyuntivas nos seguimos dedicando a la cuestión de la opinión nada más o a hacer lo que es la esencia del periodismo que es la investigación hay que recordar y yo en eso coincido con León Krause que no soy muy de coincidir con él pero que él aduce que justamente la investigación él es un periodista que actualmente está encargado de periodismo allá en CNN en Estados Unidos porque ya no está en Televisa ya ya estábando su cruz por alguna razón y era uno de sus principales oponentes a que Andrés Manuel López o para llegar a la presidencia pero independientemente de eso yo tengo mucha discrepancia con el hijo de quien alguna vez fue un gran intelectual Enrique Krause pero en esta cosa coincidimos en el asunto de que el periodismo meramente tiene su vena crítica y más poderosa en la investigación porque ninguna opinión derrumbó a ningún gobierno pero si las investigaciones los hicieron por lo menos tambalear él cita al presidente Richard Nixon a abandonar la presidencia a renunciar a la presidencia en los 70's por una investigación de dos periodistas justamente de Washington Post el caso para México lo traslada a los trabajos del equipo de Carmen Aristegui y de Animal Político que hicieron unas sendas investigaciones para descubrir Carmen Aristegui y el asunto de la Casa Blanca de Peña Nieto lo cual obligó a devolver esa casa el político habló de la estafa maestra y como estaba todo la corrupción del caso Odebrecht de la brasileña de la compañía brasileña lo cual prácticamente cimbró todo lo que era el entramaje político y en cierto modo ayudó para desenmarañar una serie de cuestiones y desvelar también muchas posiciones que no se sabían lo cual volteó la opinión pública a favor no del gobierno en turno sino precisamente de quien ganó la presidencia estamos hablando del hermano López Obrador y si ya de por sí había hartazgo cuando te das cuenta de cómo el gobierno actual con este tipo de investigaciones periodísticas está prácticamente desfalcando a un país y lo está saqueando bueno pues es justamente ese valor el que tiene el periodismo por eso el aspecto investigativo yo creo que es una una opción mucho muy pues viable a partir de la opinión que uno pudiera que uno pudiera tener pero lo que sí es que nos está poniendo en estos tiempos de la posverdad en esa encrucijada o eres sumiso y servil o eres vivaz y atrevido no hay vuelta de hoja y no eres aquí no hay medias mas tiendas sobre todo porque hay una tendencia y eso ya lo estamos viendo al menos con los legisladores de Morena a de que nadie va a hacer alguna declaración por su cuenta todos van a centralizar la opinión de la fracción de Morena en una sola voz y esa es la de su coordinador en el Estado de México Mauricio Hernández lo mismo para el Senado lo mismo para la Cámara de Diputados lo cual a mí sí se me hace grave entonces no nos deja más que investigarle y hacer un papel no de juez sino simplemente de señalar las cosas de manera mucho muy puntual y crítica bien fundamentado bien documentado a manera de que estas cosas nos puedan dar realce como medio porque además finalmente si si algo ha pregonado este gobierno entrante es toda la serie de cambios que tiene pensado hacer bueno aquí es importante señalar después estas cortesías que nos da Telmex estos cortes que se nos va a señalar es importante señalar que en esta época de la posverdad en donde lo que quiere decir la posverdad es que a la opinión se le da la calidad de certeza lo cual no puede ser porque no puede haber una verdad tuya una verdad mía sobre un mismo acontecimiento no es la perspectiva que tengamos son hechos factuales en los cuales no podemos cuestionarlos porque los fundamentos son tales que no es sana capricho de uno que quiere decir esto simple y sencillamente que en esta época de la posverdad donde usted cree una cosa aquel cree otra y aquel otro otra otra situación se crea una confusión por lo cual se hace indispensable que una voz que fundamenta situaciones pueda dar claridad en la en la asociación de hechos es bien cierto como tú decías que hay que estar consultando con los gobiernos municipales para saber su opinión o por lo menos saber qué es lo que están haciendo pero no reproducir lo que ellos dicen claro se trata de decir ah tú me dices que estás haciendo una obra fulana aquí en la calle donde tú dices que estás haciendo la gente dice que no has hecho nada y contrastar ese tipo de cosas lo que es una cuestión esencial y básica pero que actualmente el periodismo no hace y la verdad es que gracias a la ineficiencia y el mal servicio de Telmex no nos ha permitido hacer la transmisión de manera ordinaria de destacando lo nuestro por eso José Manuel yo creo que mejor nos vamos a despedir con algún comentario final y por supuesto pues retomar este tema el próximo lunes en destacando lo nuestro cuando ya tengamos la señal esperemos esperemos que no nos vuelvan a apoyar porque en un país que se dice en vez de desarrollo no puede pasar este tipo de cosas pero en fin el 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 asunto es poner bien en ciernes que esto es un asunto que apenas empieza a manosear se empieza a comentar porque está reconfigurando la relación de los medios de comunicación en general con el gobierno con los gobiernos con el estado en general esto no es cosa menor esto es una esto es una situación que se va van a correr ríos de tita al respecto y vamos a empezar a ver noticias diferentes eso se lo puedo asegurar a menos que finalmente Andrés Manuel López Obrador y compañía afloje tantito y digan bueno pues al principio pensábamos que era así pero vamos a hacerlo como a la cena que también puede pasar pero esperemos que las cosas fluyan y a ver que tal es un gusto de haber estado aquí de verdad te agradezco mucho a usted sobre todo por el favor de su atención y bueno estamos pendientes para retomar este y otros temas más aquí en destacando lo nuestro gracias José Manuel y perdón por tantas interrupciones gracias a Térez un saludo por cierto los esperamos mañana a punto de las 3 de la tarde porque tenemos un programa especial dedicado a la música con el concertista de música barroca él viene de Burgos España estuvo ayer en el centro cultural de Nepantla dando un concierto y tenemos el privilegio de que nos otorgue una entrevista a las 3 de la tarde aquí en destacando lo nuestro estará por aquí Fernando Pindado y por supuesto los invitamos para que se conecten a las 3 de la tarde por NW Radio Oficial muchas gracias gracias José Manuel si te he dado dice otra cosa muy buenas tardes gracias